Hoy les voy a mostrar cómo completar los trabajos de fonética, específicamente cuando estamos aprendiendo las sílabas. El ejemplo que voy a usar para mostrarles es, va a ser las sílabas de esta semana, que son, las sílabas de esta semana son, tra, tre, tri, tro, y tru. Tra, tre, tri, tro, tru. Bueno, voy a tomar la mitad de un papel y vamos a comenzar con el trabajo del lunes. En el trabajo del lunes les voy a decir que tienen que usar la sílaba tra. Entonces, después de ver el video del monosílabo, tienen que completar el trabajo acerca de la sílaba tra. Primero, van a tener que escribir la sílaba tra. Y si acuerdan cómo lo hacemos en el salón, lo vamos a hacer igual. T, tra. Oh, no lo pueden ver aquí. Tra. Y luego, después de hacer la sílaba tra, vamos a poner el dedo para hacer un espacio. Tra. Espacio. Tra. Espacio. Tra. Espacio. Tra. Y así sucesivamente van a seguir. Es importante para los padres y las madres que están escuchando que, por favor, pídanles a sus estudiantes que digan la sílaba en voz alta mientras la están escribiendo. So, as you can see, I'm showing you how to do your phonics work in Spanish, specifically when we're working on our syllables. We're going to have five syllables every week, and every day we will focus on a different one. Today, we are starting with tra, which is T-R-A, tra. As your student works on their syllable work, they need to be saying the syllable out loud while they're writing it. It's very important. Also, espacio means space. So, it's very important you create a spaceman between each syllable. You can use your finger or an eraser. Pueden usar un dedo o un borrador para hacer los espacios en el medio. Por eso yo digo, tra, espacio. Tra. Y eso es lo mismo que hacemos en el salón. Ok, después de llenar esta hoja, after filling the sheet, you're going to take that same half-sheet of paper. Van a tomar esa mitad del papel. Lo van a voltear al otro lado. Y quiero que escriban una palabra que comience con la sílaba tra o que tenga la sílaba tra de una manera u otra. Normalmente yo hago organizadores gráficos y ustedes, si no pueden pensar en una palabra, tienen que tratar de acordarse de lo que habíamos hablado cuando hicimos nuestro organizador. Alright, now you're going to write a word that includes the syllable tra, T-R-A. You can reference the graphic organizer if you absolutely need to, but at this point in the school year, most students are able to recall the words from the lesson and should be sounding them out and stretching out their word versus copying. Ok, no quiero que estén copiando. Ya en ese punto del año, los niños se deben de acordar de lo que aprendimos en nuestra lección y tienen que estirar sus sonidos y escribirlo independientemente. Ok, entonces yo voy a escribir, la palabra que voy a escribir va a ser trampolín. Entonces les voy a explicar cómo los niños estiran su palabra. Ahora, si voy a escribir trampolín, tiene la sílaba tra, entonces voy a escribir la sílaba tra. Hay que estirarla. Ahora, si su hijo le dice, no sé cómo escribir trampolín, mami, dime cómo. No le digan cómo. Ellos tienen que estirar la palabra. Le tienes que decir al niño, ¿qué sonido sigue? ¿Qué viene después de tra en la palabra trampolín? Tram, a, qué letra suena m, la m, tram, po, po. ¿Qué sílaba suena po? Tram, po, la p y la o. Muy bien, trampolín. Lin, ¿qué sílaba sigue? L, i, li, trampolí. ¿Es trampolí? No. ¿Cuál me falta? Trampolín. Ellos le van a decir, ¿qué falta aquí? Trampolín. Te van a decir la n, la n. Claro, la n me falta. Termina con la n. Trampolín, ahora quiero que hagas un dibujo que represente esta palabra. Porque cuando leemos los lectores en los libros, nosotros ya sabemos que en los libros las palabras tienen que conceder con los dibujos, con las ilustraciones. Entonces, aquí voy a hacer mi trampolín, un óvalo, un círculo en el medio y las líneas. No tiene que ser perfecto. Luego aquí, patita, patita para acá. Ahí está mi trampolín. ¿Qué tal? Después de hacer el trampolín, es hora de escribir una oración. Yo no los dejo pintar con colores hasta que no terminen la palabra, el dibujo y la oración. Entonces, vamos a seguir con la oración. Hay que hacer que el niño piense en una oración que incluya la palabra. Hmm. ¿Qué puedo escribir? Hmm. Me gusta... El niño tiene que pensar. Make your student think. Stop and think before they write. Okay. Me gusta... ¿Cómo se escribe me? Me gusta brincar en el trampolín. ¿Cuántas palabras son? Seis. Podemos contar las palabras. Entonces, podemos hacer me gusta brincar en el trampolín. Seis palabras. Me... Me... Me gusta. Esta es una palabra de uso frecuente. Gu... ¿Cómo se escribe gu? Gu... Gu... Me gusta. Gu... Gu... Me gusta... ta. La T con la A suena ta. Me gusta brincar. Bra... 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 Bre... Bri... Bro... Bru. Esas son sílabas. Bri... Brincar. Brincar. Me gusta brincar en el trampolín. Pueden copiar la palabra que hicieron. Trampolín. Cuando terminen su oración, por favor, recuerdenles que tienen que hacer un punto. Y siempre cuando comenzamos la oración, la letra que se ve ahí es una letra mayúscula. Esos son puntos importantes. Siempre hay que hacer espacios. Esas son cosas que hay que recordarle a los niños cuando escriben su oración. Bueno, después de que ya terminen los dos lados, llenen la hoja entera. Y luego acá hagan su palabra con la sílaba. After you fill up the page on this side with the syllable, practicing your letter formation and practicing saying the syllable, then you create your word. Think of a word. Sound it and stretch it out. Draw the picture. Then your sentence, making sure to have space, man's in between, making sure to have an uppercase letter when you begin a sentence, making sure to have a period in the end. And if, I know this can be hard for parents who don't speak Spanish, but hey, we have students who don't speak English and their parents don't speak English and they have to do the English, the homework in English. So make sure you use Google Translate if you need to help your child. They should be able to reference our graphic organizer. We do this in class all the time, so they know exactly what to do at this point in the year. Trust me, we do it every day. Okay, espero que esto les haya ayudado. Si tienen alguna pregunta, por favor, mandenme un mensaje. If you have any questions, make sure to reach out.